Buenas noches, Guantanamo. Somos la banda popular de la Minna Rossa de Italia. Es un honor para nosotros estar aquí esta noche y tocar por ustedes en este aniversario de la Revolución Cubana. En el Granma estaba también un italiano, se llamaba Chino Doné. Y bueno, esta canción la dedicamos a ustedes, la dedicamos a los 82 guerrilleros del Granma y a Chino Doné. Esta es una canción que en Italia los guerrilleros cantaban en la lucha antifascista. Se llama Bella Ciao. Buenas noches, Guantanamo. 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 ¡Gracias!